Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso Mi ametralladora está llena de magias Pero soy solo un hombre más Cansado de correr en la dirección contraria Sin podio de llegar y mi amor me corta la cara Porque soy solo un hombre más Pero si pensás que estoy derrotado Quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Unos días y otros no Estoy sobreviviendo sin un rasguñón Por la caridad de quien me detesta Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para Yo no tengo fechas para recordar Mis días se gastan de par en par Buscando un sentido A todo esto Las noches de frío mejor no nacer Las de calor se encogen Matar o morir Y así nos hacemos Argentinos Los tildas de ladrones Maricas Paloferos Y ellos sumergieron Los países entero Pues así Se roban más dinero Y tu cabeza está llena de ratas Te compraste las acciones De esta farsa Y el tiempo no para Yo veo al futuro repetir el pasado Veo un museo de grandes novedades Y el tiempo no para No para No para ¡Suscríbete al canal!